Bueno, nosotros tenemos un gran grupo de amigos que vienen acompañando esta causa a nivel político de poder llegar a la Cámara de Representantes por el Departamento de Cundinamarca. Siempre en nuestro actuar político hemos recorrido todos los municipios, hemos desarrollado unas labores muy importantes a nivel personalizado con los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y por eso estamos hoy aquí para poder hacer unos encuentros con todos ellos, que en los últimos meses y en los últimos años nos han venido acompañando para poder alcanzar el triunfo que esperamos que el 11 de marzo se dé cuando salgamos elegidos al Congreso de la República, en este caso a la Cámara de Representantes por el Departamento de Cundinamarca. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Qué ha pasado durante estas visitas que ha tenido en los diferentes municipios de nuestra región? Bueno, nosotros nos hemos dedicado siempre a hacer recorridos por los diferentes municipios, creo que palpar las necesidades de la gente, comprender cuáles son las realidades que se viven en los territorios, hablar con todos ellos es lo que verdaderamente fortalece la actividad política. Y hemos estado en los últimos días en muchos de los municipios del Departamento de Cundinamarca, hablando de los diferentes temas, de lo que verdaderamente la gente le duele, se angustia, y en eso nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy contentos, porque ha sido una forma de trabajo que hoy le da a uno las oportunidades de valorar mucho más lo que es el departamento, de lo que pasa, de lo que es su gente, y por eso nosotros nos sentimos muy satisfechos. Hablar de los grandes problemas de Cundinamarca son temas esenciales en esta actividad política, y ninguno de ellos los podemos desconocer, porque hay unos que cada vez se están avanzando, hay otros que se les han dado respuestas, hay otros que todavía ni siquiera se han revisado en el fondo de lo que tiene consecuencias para el departamento, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte para poder alcanzar, buscar precisamente ese respaldo de los cundinamarqueses, y entre la ayuda y con la ayuda de todos, buscar las soluciones a tantas dificultades que hoy en día nosotros tenemos. ¿Por qué Facatativá el día de hoy es de interés personal para usted? Porque nosotros desde hace unos años hemos tenido siempre unos amigos que nos han acompañado, aquí hemos tenido la oportunidad de compartir muchas de las situaciones que hoy en día tiene el municipio, hemos participado en algunos procesos en materia de gestión con el gobierno nacional, hemos estado interesados en la dinámica que como región de Sabana del occidente tiene con Bogotá y en el contexto que tiene con el departamento de Cundinamarca. Y todos los 116 municipios tienen un valor para nosotros importante en la actividad política, y en ese sentido también nosotros tenemos que valorar, porque al fin y al cabo todos los cundinamarqueses tenemos que tomar decisiones para ayudarnos, independientemente que en unos municipios seamos mayorías y en otros seamos minorías, pero es nuestra tierra, es nuestro departamento y nosotros aquí tenemos grandes amigos que nos acompañan, que nos ayudan y que han dado respuestas precisamente a todo este trabajo a nivel político. Bueno doctor, una gran trayectoria por parte suya a nivel político en nuestro país, senador de la República, viceministro del Interior, ¿Cundinamarca está en su corazón doctor Carlos? Sí, está en mi corazón y el trabajo que yo he hecho con anterioridad siempre ha sido reflejado en el departamento, creo que trabajar por ejemplo en materia de tecnologías, fortalecer procesos de educación, desarrollar los grandes temas en materia de la cultura, buscar que los temas de movilidad puedan tener una respuesta ante el gobierno nacional, proyectar el desarrollo de todos estos municipios con relación a Bogotá, ha sido un tema más fundamentales que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República y cada espacio que uno tenga en la vida política hay que aprovecharlo para sacar adelante este departamento, que a pesar de estar en el corazón del país todavía tenemos una serie de situaciones en materia, no solamente a nivel de pobreza, sino falta de desarrollo. Hay unos sitios en donde la distribución, la inversión no tiene una igualdad, en donde hay población que no tiene oportunidades en materias educativas y todo eso lo tenemos que seguir trabajando y ese es nuestro interés y por eso el departamento está en nuestro corazón, lo llevamos en nuestro corazón y hoy aspirando a la Cámara es nuestra prioridad en el tema de la actividad política. Bueno, doctor, Facatativa ha sido también importante dentro de su actividad política y lo hemos visto reflejado en el centro del punto VIVE Digital aquí en nuestro municipio, hablamos un poco acerca de esas gestiones. Bueno, eso fue un trabajo que se desarrolló nosotros siendo miembros de la Comisión Sexta del Senado de la República con el entonces alcalde. Lo que nosotros estábamos buscando es que las tecnologías hicieran parte en los territorios de Cundinamarca, son una base fundamental para lograr un tema en materia de competitividad que a pesar de estar tan cerca de Bogotá, las limitaciones de todos nuestros estudiantes para tener la oportunidad de ingresar a las universidades, de participar en todo este tipo de procesos era limitado. Y hoy la barrera, gracias a Dios, con todo este tipo de proyectos que se desarrollaron en muchos sitios del Departamento de Cundinamarca. No solamente en Facatativa han dado la oportunidad a estos jóvenes, pero también ha sido un tema de inclusión para otros sectores sociales. Y nosotros participamos activamente, logramos que en ese entonces viniera el ministro de las tres, Diego Molano, a poder inaugurar este proyecto y nos sentimos muy contentos porque hemos participado en esos procesos que han sido fundamentales. Hay que seguir creciendo, hay que seguirle ayudando al municipio en esa materia, hay que seguir fortaleciendo la presencia de todo este tema en materia de tecnologías porque cada vez más una ciudad que está creciendo como la es Facatativa merece muchas oportunidades y sobre todo desarrollar procesos que sean interesantes para toda la gente y para todos sus sectores. Doctora, Facatativa tiene un gran grupo de jóvenes creativos, artistas y ¿a qué voy? Vimos que usted desplegó un acto cultural casi al inicio de su campaña aquí en nuestro municipio, pero Facatativa no tiene espacios como un teatro municipal para que estos jóvenes puedan desarrollar su talento. ¿Cómo se podría comprometerse con Facatativa para conseguir, ya siendo representante de la Cámara, los recursos para un teatro municipal que tanto necesita nuestro municipio? Bueno, yo creo que los escenarios culturales tienen que ser parte fundamental de todos los procesos que se están adelantando. Por eso, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de dar inicio a todo este proceso, el primer mensaje era que la cultura para nosotros es importante y sigue siendo importante. Y nosotros tenemos que ayudar a desarrollar todos los escenarios a nivel cultural en el departamento de Cundinamarca. En el caso de Facatativa se requiere, se necesita. Y nosotros, entre todos, aunando fuerzas, hablando con el gobierno nacional, podemos ayudar a generar esas posibilidades. El gobierno nacional tiene una inversión muy grande, muy fuerte, a pesar de las dificultades en tema de materia de cultura. Hay unos rubros que se pueden utilizar para desarrollar este tipo de proyectos. Y claro, yo quiero hacerlo y quiero participar. Quiero que los jóvenes también tengan oportunidades, quiero que también haya espacios culturales, una forma distinta de ver la vida y en ese sentido tenemos que entendernos en los temas en materia de inclusión social, económica, política, cultural, que hoy en día necesitamos. Y ahí voy a estar para trabajar con el gobierno nacional, para solicitarle lo importante que es esto y sobre todo de la mano, con todas las autoridades y todos los que representemos al departamento de Cundinamarca, podamos hacerle una realidad, porque esto es un proyecto que tiene que llevarnos a todos a trabajar unidos en esos criterios.